Hay unas formas de decir las cosas y de verdad es súper cómico en set. Ustedes se pueden imaginar a cualquier director que está estresado, bueno, él no se estresa. Puede haber caos y él siempre está así y se ríe de todo y encuentra el chiste a todo. Entonces de verdad es un agasajo trabajar con un director así. Yo estaba feliz, yo no lo podía creer, yo decía que padre trabajar con un director así porque además nos hacía a todos sentir como muy relajados. Casi siempre hay mucha tensión en set y de verdad gracias a la actitud de Bitipol, mis respetos porque nos hace sentir a todos muy relajados y muy contentos. Sí, se nota en pantalla muchísimo y yo algo que de verdad pues también disfruté mucho es como los matices de mi personaje, o sea, el hecho de que tuviera tantos matices que va de la comedia, unas escenas, otras escenas muy dramáticas, otras escenas pues los cambios de looks, diferentes pelucas, o sea, todo el tiempo eran cosas diferentes. Entonces no es un personaje que está plano, sino que tenía muchísimos altibajos y disfruté los altibajos al máximo. O sea, había veces que Pity me dijo, yo sé que venimos de una escena de risa pero ahorita necesito que te quiebres y que llores así horrible, ¿ok? Bueno, empezamos en cinco minutos y yo así, ¿qué? Y así, no Pity, espérate, ¿cómo? Pero estoy muy feliz, pues ni modo, ahorita vas a tener que llorar y que quiebres a la ventana y yo así como, o sea, ese tipo de cosas la verdad es que en el momento las sufrí atentito pero también las disfruté mucho, o sea, todos los altibajos.